Es incierto las veces que perdí La noción del tiempo al verte sonreír Mis mareas acrecen con tu luz En mi gran soledad tú eres mi multitud Es cierto lo que mis ojos dicen El fuego eterno que dentro vive Sabes que estoy para cubrirte No temas más, yo estoy para ti 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 Es cierto lo que mis ojos dicen El fuego eterno que dentro vive Sabes que estoy para cubrirte No temas más, yo estoy para ti Tus latidos los puedo percibir Es omnipresente, tu amor se hace sentir Mis penumbras descansan al mirar La gran estela que esparces a brillar Es cierto lo que mis ojos dicen El fuego eterno que dentro vive Sabes que estoy para cubrirte No temas más, no temas más amor Todo está bien Todo está bien, recuerda que El viento en tu vuelo seré Gracias al sol te encontré La plenitud abrazó mi ser Tan inconmensurable es Tan fuerte y calmo a la vez Nací para verte feliz Yo estoy para ti Es cierto lo que mis ojos dicen El fuego eterno que dentro vive Sabes que estoy para cubrirte No temas más Yo estoy para ti 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.